Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales, en Twitter, también en Facebook, en YouTube, en X, en todos lados estamos. Así que saludos cordiales, bienvenidos. Hay excelentes cifras de aprobación del parol humanitario este mes y también hay muy buenas noticias con Silvio Piguano. Así que por favor, ayúdenme compartiendo este video con amigos, con familiares. Hagan en lo extensivo, comparte, comparte, comparte. Ayuda a que otros muchos puedan también responder sus dudas de inmigración por aquí. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Todo bien, todo bien. Todo bien. Bueno, pues me alegra muchísimo. Vamos a ver. Tengo por aquí la información. Déjame ponerlo un poquito más grande. La información del departamento de CBP, la patrulla fronteriza, sobre la cantidad de paroles que han estado aprobando y también la cantidad de personas que han entrado por CBP One. Vean ustedes las cifras. Dice en mayo, CBP procesó más de 44.500 personas a través de citas en los puertos de entrada. Desde que se introdujo la función de programación de citas en CBP One, en enero del 2023 hasta finales de mayo del 2024, más de 636.600 personas han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada. Estamos hablando de más de medio millón de personas. ¿Cuáles son las nacionalidades más favorecidas en CBP One? Las nacionalidades más favorecidas en CBP One, dicho por CBP, son en primer lugar son los venezolanos. En segundo lugar, los cubanos que antes no aparecían en la lista. Ya son el segundo lugar. Recuerden que en lo que va de año solamente más de 50.000 cubanos han entrado a través de CBP One. Es un número grandísimo. Seguimos. Después, los haitianos, los mexicanos y los hondureños. Son las poblaciones que más han tenido citas en CBP One. Ahora, vámonos al parol humanitario. Hasta finales de mayo del 2024, déjame ponérselo grande ahí, 462.100 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les dio el parol bajo estos procesos. Específicamente, 100.500 cubanos, 100.500 cubanos fueron aprobados. 193.400 haitianos, 87.800 nicaragüenses y 113.400 venezolanos son los que han sido examinados a los que le han dado este permiso de vuelo. Fíjense, es un número muy grande. Estamos hablando de 100.500 cubanos. Para que ponganlo en contexto, porque a mí me gusta que las cosas las pongan en contexto para entender la importancia de los asuntos. El pacto migratorio de Cuba con Estados Unidos era de 20.000 visas al año, 20.000 visas al año. Solamente por parol han llegado más de... Bueno, han sido aprobados 100.500 y han llegado 98.200 cubanos. Solamente por parol. Estamos hablando de cinco veces de esa cantidad, la cantidad de lo que estaba estipulado en el acuerdo migratorio. Por la frontera han llegado a 50.000 cubanos. Saquen cuenta. Y la cantidad de gente que ha venido con sus visas de reunificación, con sus procesos de reunificación familiar. Es una cantidad grandísima. Entonces, son cifras realmente descomunales. Son cifras muy grandes y definitivamente yo creo que es una muy buena noticia para todo el que está esperando el parol humanitario. Porque siempre me preguntan lo mismo. ¿Sigue funcionando el parol humanitario? Sí, sigue funcionando el parol humanitario. Ahí está la prueba. Son las cifras. Son las estadísticas oficiales. 50.000 que han llegado por el CBP-1. Más de 100.000 cubanos aprobados por parol humanitario. 193.000 haitianos. 87.800 nicaragüenses. 113.400 venezolanos. Es una cifra bastante grande. Gracias a Sabías que por ese super sticker. Ahora voy a estar respondiendo las preguntas de inmigración. Antes déjenme preguntarle al abogado qué le parece todo esto. No, definitivamente estos son cifras alentadoras para todas estas personas que se encuentran aún esperando. Existe la esperanza de que puede llegar el parol y yo creo que les va a llegar el parol en algún momento. Sencillamente lo que es un programa en el cual se están procesando muchísimas personas. La frontera está sobrecargada de personas, tanto legal como ilegal. Y es importante tener paciencia y aplicar por el CBP-1. Es un mensaje también que es importante que ustedes sepan. No crucen ilegal. Los miedos creíbles están siendo muy exigentes en la frontera. Exacto. Y a propósito de esos miedos creíbles, ¿han tenido más experiencias de miedos creíbles ahí en la frontera o tienen clientes en la frontera? Sí, sí. Muchas personas en la frontera, muchas personas detenidas, muchas personas que desafortunadamente fueron deportadas también el día de ayer con este vuelo de deportación. Una terrible noticia, ¿no? Pero sí, muchísimas personas y los organismos y los funcionarios de UCI y de migración aquí en Estados Unidos están tomando, yo creo, en serio esta nueva estándar de miedo creíble y están haciendo las entrevistas de miedo creíble bien, bien, bien duras y muchas preguntas. Justamente hoy recibí un mensaje de un cubano que fue, después de más de un año de espera, fue descalificado del parol humanitario y le dieron un no confirme, no le aprobaron el permiso de vuelo. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Lo hemos dicho siempre, vuelve a aplicar. Conocemos casos de personas que han vuelto a aplicar y les ha llegado el parol y han podido viajar sin problema ninguno. También conocemos casos de personas que le ha llegado el parol, es decir, han vuelto a aplicar y les llega igual no confirmado. ¿Qué puedes hacer? Volver a aplicar es lo único que se puede hacer legalmente. No creas en nadie que te diga que por pagar te van a aprobar el parol. Todas esas cosas son falsas, son mentiras, son estafas y te van a robar tu dinero. Ok, vamos a ver. Lulu, querida, un abrazo. ¿Drama familiar por la negación de un parol humanitario a niños separados de sus familias? ¿Qué se puede hacer con esto? Volver a aplicar a este niño o hacer una I-131. ¿Hacer una I-131 es una buena solución? Dayi Guerra, quisiera preguntarle si tienen conocimiento de algún horario de cierre en la frontera, si existe, para cruzar a los Estados Unidos. No, para nada. Ok. Quisiera saber si ese cruce sin límite de 2.500 en la frontera tiene algún horario o es las 24 horas. No, a ver, Dayi, lo que significa esto, lo que significa ese límite es lo siguiente. Significa que si más de 2.500 personas pasan la frontera, automáticamente se elimina el derecho a pedir asilo. Y en este momento no hay derecho a pedir asilo, a no ser que entres dentro de una de las excepciones. Si es víctima de trata, hay una serie de excepciones y lo hemos compartido aquí en algún video. Pero no es que, a ver, no es que todos los días estén así. No, ese límite de asilo está eliminado ahora hasta que se vuelva a reinstaurar nuevamente. Pero por ahora eso no va a pasar. Lo que sí, lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es abrirte 1.450 citas de CBP-1 para que tú puedas pedir ese asilo. Eso todos los días. Ok. Paros de 60 días, apliqué la residencia con corte, mandé moción para cerrar la corte y sale en la página no audiencias futuras y el juez sobreselló el caso. ¿Qué es eso? No sé si sería que el juez terminó el caso. No sé exactamente lo que significa la palabra sobresellar. Tal vez es una traducción de terminar. Tendría que verlo. Si llama a las oficinas con el número de alguien, podemos verificar mejor. Ok. Ok, sigo por aquí. Saludos hospitales. Una pregunta. La aprobación del parol humanitario llega solamente al patrocinador que tramita la aplicación. No mandan por correo normal al beneficiario. Correo normal no. Por email. Por email. Te mandan las cosas y también se lo mandan al patrocinador. En el inbox del patrocinador está. Ok. Gracias a Betsy Rendón por hacer parte del equipo de Tik Tok. A ver, este ya lo leí. ¿Qué hago? Bueno, los padres están en Estados Unidos. La niña en Cuba. Esperar por el parol. Esperar por el parol. No tiene el parol aprobado. Lo otro sería hacer un advance parole. Una I-131. Abiso humanitario. La niña ya tiene el parol aprobado y tiene permiso de viaje y todo, pero los padres están aquí. Yo pensé que no tenía parol aprobado. Bueno, ahí hacer una I-131 si no la puedes poner en un grupo de viaje. Ok, a ver, apliqué con residencia, con USAID, con corte abierta. Mandé moción para cerrar la corte. Ah, sí, este es el mismo que había leído ya. Ok, déjame pasarme un poquito más. Nuevamente seguimos viéndolos. Muchas gracias. Acá nueve meses en México esperando la cita o el parol. Alguna bendición, Dios quiera, porque esto es de volverse loco. Es muy triste, muy desesperante. Te entiendo, Lizy, perfectamente. Ten paciencia, ten paciencia. En la página de USAID me salió que aprobaron mi caso de residencia y después me salió que reabrieron mi caso. ¿Qué pudo haber pasado? Muchas veces por motivos de seguridad, cuando un supervisor va a firmar el caso, puede ser que haya encontrado la necesidad de hacer un chequeo extra de seguridad o buscar algún papel diferente. Yo te aconsejo que te mantengas al tanto de actualizaciones y recibes alguna documentación, solicitud de documentación para que la respondas lo antes posible. Ok, si mi esposa tiene un niño de 17 años, si nos llega el parol, yo puedo ser el principal en el grupo de viajes y ellos mis derivados, o mi esposa tiene que ser la principal. A mí fue el primero. Me imagino que te pusieron el parol. No importa, cualquiera puede ser el principal. Ahí, acuérdate que lo importante es que tu esposa, que es la mamá del niño, vaya con él. Exacto. Esa es la clave. La clave es que mamá o papá viajen con el niño. Si mamá o papá viajan con el niño, no importa el resto, pero mamá o papá tienen que estar con el niño. Ok, sigo por aquí. Vamos a ver. Deja ver, porque hay muchos repetidos. Soy del 23 de enero del año pasado. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Mi familia está desesperada. Víctor, esto es importante. No hay una fecha. Nadie tiene una fecha. Es que te digo una fecha, te está mintiendo. Nadie tiene una fecha y eso se dijo desde el inicio. Realmente es una oportunidad. Sí es una oportunidad. Y es una gran oportunidad. Sí es una gran oportunidad. Esto no existía. Es una oportunidad inmensa. Ahora, depende de la suerte. Y también de la rapidez con la que te hayan puesto el parol. Ok, sigo por acá. Déjame ver. Vamos a ver por aquí. Buenas tardes. Mi prima por reunificación familiar del año 2014 le dieron en la embajada de entrada por parol. ¿Tiene que esperar año y un día para aplicar? Sí, por supuesto que sí. Me aprobaron ayer. No me ha llegado todavía el permiso de viaje. ¿Qué hago? ¿Seguir esperando? Seguir esperando, Alejandro. Todavía tiene tiempo. Ajá. Los que vienen por CVP-1, si no aplican para el asilo, ¿qué aplican al llegar a la frontera? Tú no aplicas nada al llegar a la frontera. Tú sencillamente eres procesado en la frontera y una vez que salgas de la frontera, dependiendo de tu nacionalidad, Carlos, la recomendación es asilo o esperar al año y un día. De igual manera. Eso no significa que cubanos que vengan de Cuba con su caso de asilo perseguido político no significa que no puedan hacer asilo. Sí, y es importante que recordemos esto. Siempre le hablamos a las personas aquí en este programa y les decimos, si usted viene por CVP-1, si usted es cubano, al año y un día, si usted le dan un parol, no tiene problema, al año y un día usted aplique a su ley de ajuste cubano. Pero si usted no es cubano, usted debería hacer un asilo o casarse, que son algunos de los mecanismos más fáciles para lograr un estatus en los Estados Unidos. Recuerda que si no lo haces, después que se te acabe ese tiempo, porque te dan la entrada a los Estados Unidos, te quedas en nada, te quedas indocumentado. Ok, sigo por acá. Ronald León, gracias por ese super sticker. Dice, Mija entró el 24 de mayo por CVP-1 con parol de un año, pero corte para enero del 2025. ¿Qué debo hacer? Cerrar la corte. Cerrar la corte. Y a la que usted diría, aplicar a tu ley de ajuste cubano si eres cubano. Ok, pidan agilización para el parol de los meses de enero y febrero. Ismael, lamentablemente, esto se ha dicho hasta el cansancio. Es decir, el parol humanitario, una parte es por orden cronológico y otra parte es al azar. Y, como te digo, es una oportunidad que existe. Ojalá que salga y, mira, es cuestión de suerte. Ok, ¿qué más? A ver por aquí. ¿Un patrocinador con sus casos ya aprobados puede poner el parol a más personas y no entran en el mismo caso? Sí, por supuesto. Si le alcanza el dinero, si tiene sus taxes, es que le alcanza según la tabla de patrocinio y de ingresos, sí, por supuesto lo puede hacer. Pero no entran en el mismo caso. Son casos cada vez más. Marcia dice, qué triste, esas personas esperando un año y pico y que te desaprueben. Qué triste, porque Cuba entera desearía estar lejos de este infierno. Así es, querida. Hablando de Cuba entera, desearía estar lejos de este infierno. Creo que han visto, yo compartí en redes. Son decenas y decenas y decenas de cubanos que han quedado parados en La Habana después que la aerolínea estatal con Viasa los dejó allí y les suspendió el vuelo. Es decir, muchos de ustedes me han escrito, mandándome videos, contándome lo que está pasando. Es tristísimo. Una vez más se prueba cómo el gobierno de Cuba, el régimen cubano, el régimen de Nicaragua y el régimen de Venezuela, que son tres aliados, se están aprovechando de la miseria del pueblo cubano. Y cómo puede, mira, míralo ahí, ahí lo tienes. Ahí lo tienes con sus manos muy cruzadas. Eran las dos de la mañana, todas estaban ahí tiradas. Y a ellos no les importa nada. Esta es la realidad. Esta es la realidad y bueno, después por ahí vendrá algún que otro a andar. Yo lo recuerdo perfectamente, pero le pregunté al subsecretario de Estado de la administración Biden para el hemisferio occidental si Cuba y Venezuela también están utilizando la inmigración como un arma. Y el hombre me dice que no. Él dice que no, que no, que lo ven en el caso de Nicaragua, pero Cuba y Venezuela es diferente. Bueno, si tú lo dices, supongo que estarás mejor informado. En fin. Bueno, gracias. A ver, Marinelkis, no. Mira, yo he entrevistado al muchacho que desarrolló esta aplicación. Es una aplicación como otra cualquiera. Ellos utilizan datos y tienen estadísticas, pero no sé qué tanto por ciento de confiabilidad pueda tener. Buenas tardes, por favor. A mi patrocinador se le venció la residencia temporal. Le dieron una extensión. Actualizó con la extensión su cuenta de patrocinador. ¿Tendremos problemas en la aprobación por esto? No, para nada, para nada. Ok, sigo por acá. ¿Mi pasaporte le faltan hojas? ¿Algún problema para la cita de CB1? Bueno, nunca había visto eso. Si le faltan hojas, ¿por qué alguien se las arrancó? Y puede ser que te pidan, pero bueno, ¿en qué vas a hacer? ¿Explicar por qué le faltan hojas a tu pasaporte? Me imagino yo. Ok, sigo por aquí. ¿Sin estar aprobado se puede aplicar para otro Parol con otro patrocinador? No, para nada. No tengas dos aplicaciones. ¿Qué vacunas debo tener plasmadas en mi carnet de vacunación internacional? Esa es una buena pregunta, pero para entrar por Parol o por CB1 aquí no interesa nada. que la vacuna tenga. Sencillamente tú me dices que te vas a poner la vacuna aquí cuando entra a Estados Unidos y se acabó. Cuando estás llenando la aplicación, te van a pedir hacer unas atestaciones. Tú vas a decir, yo voy a comprometerme a ponerme esta y esta y esta vacuna. Ok, sigo por aquí. ¿Cuál es la principal razón por la que están desaprobando el Parol, abogado? Bueno, esas razones desafortunadamente nosotros no las conocemos. Ellos por motivos de seguridad nunca han revelado la causa de la denegación. Se puede especular muchísimo, pero oficialmente no tenemos nada, así que sencillamente no hay nada que le pueda informar acerca de eso. Exacto. Oficialmente no te van a decir nunca por qué te desaprobaran el Parol. Nunca. Por ejemplo, la jueza esta que está detenida acá en Broward, que entró por Tampa, no le dijeron. Sencillamente cuando entró, ya le dijeron, no, no, no te aprobamos el Parol. Ok, sigo por acá. Esperancita Mederos. Hola, buenas. Mi esposo le puso la reclamación a mi hijo. Él no es su papá. ¿Qué tiempo está demorando? Bueno, si se la puso a tu hijo, es como si técnicamente es como hijastro, pero es técnicamente la misma categoría de hijo, así que va a tomar lo mismo. Si tu esposo es ciudadano y es un niño menor, va a ser mucho más rápido. Si está ya un hijo mayor de 21 años, cambia. Si es residente, hijo mayor de 21 años, también cambia. Tú sabes, tiene sus variaciones. Ok. Hija ciudadana americana, pone la reclamación I-130 a su papá en Cuba. Este tiene una niña menor de edad de 7 años. ¿Se incluye a la niña en la misma petición de su papá? No, desafortunadamente no. Esta categoría de hijos reclamando a su padre ciudadano, la IR-5, es solamente para el principal. Esta no tiene categoría de derivativos. Tendría que hacer una petición diferente a esta niña de menos de 7 años. Me imagino que sea tu hermana o la hermana de la hija. Entonces, tendría que hacer una reclamación aparte de ella por la categoría de hermana. Perfecto. Sigo por aquí. A ver, más preguntas. Tengo mi patrocinador. Este año hizo dos formularios I-134A, más con los taxas actualizados y con un copatrocinador. ¿Ya esto actualiza mis cuatro casos en espera desde febrero del año pasado? Bueno, sí, si lo pusiste, sí, pero si él hizo dos formularios I-134A o más, no va a actualizar los casos anteriores. Si él quiere actualizar los casos anteriores, tiene que salir la nueva información en los casos anteriores. Ok. Tengo por aquí una persona aprobada. Cuando llena el formulario, tiene invertido el lugar de nacimiento, el lugar donde le inscribí, lo pone bien en el formulario. Eso no tiene nada que ver con el permiso de viaje. Lugar de nacimiento, o sea, a ver, si es nacionalidad, si es Cuba o Venezuela, claro que sí, que sí tiene que ver, pero si es que naciste en Perico y Perico hace parte de Matanz, si te pusieron Matanz alanto, Perico atrás, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Ellos ni se van a fijar en eso. Ok. Sigo por acá. Vamos a ver más preguntas. Parol ha aprobado en un mes y el permiso de vuelo 480 días y aún nada, una 7.001. Ok. Algún cambio positivo sobre las citas en CB1. CB1 continúa. Y los cubanos tienen que sentirse más que afortunados porque los están priorizando muchísimo. Las cifras de cubanos aprobados en CB1 es una barbaridad frente a las demás nacionalidades. Antes los primeros eran los haitianos y después venían los venezolanos y los cubanos y los hondureños. Ahora los cubanos son la segunda nacionalidad en CB1. Ok. Sigo por aquí. Tengo un año y medio esperando por el parol. ¿Recomiendan que lo quite y lo hagan de nuevo? No. No, para nada. Nunca hagas eso. Ok. Tengo parol desde el 26 de enero del año pasado. Estoy en México. Si cambio mi dirección se agiliza el parol. No. Eso es una leyenda urbana. ¿Cuánto se está demorando desde que el NBC avisa que va a programar la entrevista hasta que avisan? Sí. Hasta la entrevista. ¿Cuánto? Bueno, el NBC te va a aprobar, te va a decir que tienes la visa cuando ya tienes la entrevista, cuando tienes una visa disponible y completas todos los requerimientos dentro de la aplicación del NBC. Es decir, tienes que pagar tu visa, pagar tu affidavit, completar los documentos civiles, hacer la aplicación de la visa. Cuando tengas todo hecho y ya tienes una visa disponible porque ya lo puedes hacer, generalmente se te va a demorar seis, siete meses, no más que eso. Depende también de la categoría. Depende también si llega el momento que las visas se acabaron. Es decir, muchas cosas, muchos factores, pero sí, seis, siete meses después de eso. Me aprobaron cuatro el día 11, cuatro personas por el parol humanitario. Tengo una fecha mal, la corregí. ¿Cuál es el nuevo paso? ¿Llamar a USCIS? Llamar a USCIS. Ok. Y armarte de paciencia. Ok. Entré con parol de dos años, apliqué a mi residencia por ley de ajuste. ¿Cómo quedaría mi estatus si en enero del 25 vence mi parol y no me ha llegado a la residencia? No, no tienes problema ninguno. Eres un aplicante para la residencia, vas a tener tu permiso de trabajo, estás aquí legal en Estados Unidos. No cojan miedo, andan por ahí 20 embusteros diciendo de que Trump los va a deportar a todos y que no sé qué. No cojan miedo, no le hagan caso, son mentiras. Si usted tiene un parol, si usted está en un proceso migratorio y nadie lo va a deportar, quien único lo puede deportar es ICE y eso es después de una orden de deportación de un juez. Eso no es como se lo están pintando y yo no soy ni trompista ni antitrompista ni nada de eso, pero lo que no me gusta es que engañen a la gente y ahora viene un periodo de elecciones donde de un lado te van a echar miedo y del otro también te van a echar miedo. No le crean a ninguno. Iván Pérez. Buenas tardes, Mario y abogado. Mi esposa es I220A, tuvo corte recientemente y tiene una nueva fecha para el 25. Ella tiene todo en regla y aplicó para la residencia hace un año. ¿Puede cerrar la corte? Si tiene alguna forma de cerrarla, es decir, si tiene un esposo o hijo o madre o padre que le pongan una reclamación familiar y cerrarla por ahí, si se consigue un parol y ella lo puede cerrar con la evidencia del parol. Si no, es bien difícil que cierren la corte. No es posible, pero bien difícil. ¿Usted ha tenido varias cortes que han cerrado? Sí, sí, casualmente y casualmente en Dallas, Texas, tuve una corte que cerrea una persona con I220A sin ningún tipo de reclamación familiar ni nada basado en el memorándum de ley que siempre se somete en el cual se hace el argumento que esta I220A es un parol. Pero fue una gran victoria para esta persona porque logramos cerrar la corte. El gobierno nunca respondió a mi memorándum de ley y el juez basado solamente en mi memorándum de ley tomó la decisión de cerrar la corte ya que no hubo ninguna respuesta oponiéndose a lo que yo estaba diciendo. Buenísimo, que es lo que hemos siempre hemos siempre dicho. Haga el intento que puede ser que no sea. A lo mejor te pusiste de suerte como este caso. Se puso de suerte, el fiscal no le respondió, es decir, el gobierno no respondió y le cerraron la corte. Se salvó. Tengo alguien por aquí que dice, déjame ver, si te sale denegado el permiso de viaje ¿qué se puede hacer? Tiene el parol aprobado o volver a aplicar es lo único. Se puso el parol para alguien que ya vino por otra vía. ¿Debería notificarlo a USCIS? Sí, si puede cerrarlo siérralo porque si lo aprueban le va a estar quitando un cupo a uno de los 30.000 que pudieran estar aprobando. Me asaltaron en México y en el force geo se rompió el pasaporte. La página principal está intacta. ¿Eso tendrá algún problema para la cita de Ciprión cuando llegue? No sé. Nadie va a saber. Pues tú llegas con tu pasaporte que se vea que eres tú, que esté la foto tuya, etcétera y le explicas al oficial lo que te sucedió. Y si tienes tu carnet de identidad de cubo o tu inscripción de nacimiento, lo que tengas para apoyar que tú eres tú y que no estás haciendo un fraude, pues sería muy bien. vamos a ver. El permiso de viaje, ya les digo, no tiene tiempo determinado, así que manténganse ahí al tanto. Buenas tardes. ¿Qué está pasando con los paroles de enero y febrero? Nada. ¿Nada? Todo está bien. Ajá. Un cubano que vive hace muchos años en México y ya es ciudadano mexicano. ¿Puedo entrar con visa de turismo mexicano a Estados Unidos y aplicar al año y un día la ley de ajuste cubano? Sí, por supuesto que sí. Tengo mi familia desde el año pasado, 2 de marzo, con el parol. Si salen y están en México en espera de cita de CBP-1 y les llega el parol, tienen algún problema, recuerden no viajar por Texas. Viajen a Florida. En Texas siempre son mucho más estrictos. Y si usted viaja, recuerden que el parol humanitario parte de las cosas que te lo invalidan es entrar ilegal a México. Entonces, si usted viaja por Texas, te van a invalidar el parol humanitario y te van a mandar para atrás. venga por Florida, que aquí son un poquito menos estrictos en ese sentido. ciudadana española ¿se puede aplicar al parol? Ciudadana española, no, a no ser que sea venga de derivativa. Exacto. Ok, vamos a ver, tengo por aquí a Rainier. Si no conozco a mi patrocinador, ¿puedo tener problemas? Bueno, si no pagaste para que te hicieran el patrocinio, no debes tener ningún tipo de problema. De todas formas, me imagino que de alguna forma los conozcas. Es decir, un amigo, un tío, porque como alguien, de qué forma alguien obtuvo tu información personal para que te hiciera el patrocinio. Alguien se la tiene que haber dado a él. Entonces, por ahí este vínculo, eso es lo importante que lo tengas para si en algún momento te hace falta. Hemos visto instancias que lo han preguntado. Sí, hemos visto que lo han preguntado y qué relación tú tienes y enséñame tu amistad y enséñame, sí, enséñame mensajes con esa persona. Hemos visto, depende del oficial que te toque. Soy I220B, médico cubano del sector de la misión médica. Llevo tres años acá sin fecha de corte, pero eres I220B. Nunca me hicieron el miedo creíble. ¿Cómo solicitar un parol o qué me aconsejas? Bueno, Daniel, yo te aconsejo que llames a las oficinas de nosotros, porque si eres un I220B y nunca has tenido fecha de corte, nunca has perdido ni miedo creíble, ni juicio, ni nada, fuiste procesado mal, malísimamente. Es decir, hay muchas posibilidades de obtener un parol y de ponerte en el camino correcto, pero es lo primero que vengas aquí para ver tus documentos porque esta I220B me suena que te la dieron mal como muchas veces la dan a los balseros que entran por el mar que no tenían que haberle dado una I220B. Hablando de balseros, los abogados de Gallardo los acaban de conseguirle un parol a un balsero cubano sobreviviente. Además, el hundimiento de una embarcación donde murieron un montón de personas y yo me comuniqué con él, está súper agradecido a los abogados y está en realidad contento en medio de todo lo que vivieron. Esa fue una historia que yo cubrí hace más de un año y fue terrible, así que es algo positivo, sinceramente. Ok, si vivo en Rusia y me quieren poner el parol, ¿qué dirección debo poner? ¿La tuya? ¿La de Rusia? Sin miedo. Ok, vamos a ver, mi hija menor de edad está aprobada hace 16 días y yo no, somos del mismo día y patrocinador, ¿qué hacer? Esperar. Pero fíjate, no vas a esperar. Si a ti te llegó, si a la niña ya le llegó la aprobación, tú vas a crear la cuenta de USCIS y vas a utilizar el código que te mandan porque ese código se vence. Entonces, creas la cuenta de USCIS, no vas a hacer las atestaciones, los atestations no tienes que hacerlo, lo dejas ahí, quieto en base hasta que te aprueben a ti. Cuando te aprueben a ti, también haces el mismo proceso y ya haces el resto. Ok, si no, lo pierdes. Me aprobaron ayer, Alejandro, me has escrito esto 500 veces, te decía que tienes que esperar, no queda otra que esperar. Soy de Cuba, hace un año tengo puesto el parol, mi hijo nació hace 8 meses en Estados Unidos, su madre es residente y mantenemos la relación pero no estamos casados, ¿qué otro proceso me pudiera coger? Desafortunadamente, ninguno porque la mamá es residente, así no puedes venir por fiancé. lo otro que te queda es venir por CVP1. Ajá, y importante, a tu niño hay que hacerle un parol también, ¿ok? No es solamente que tú tengas el parol, tu niño tiene que tener un parol y si ella va a Cuba, que se case contigo, compadre, y que te ponga la reclamación familiar. Ok, vamos a ver por acá, en mi aplicación de residencia nos pusieron que pertenecía a los CDR, ¿eso me afectaría cuando aplique la ciudadanía? Bueno, en este punto que ya no lo pusiste no hay nada que hacer, solo está tan tanto si recibes algún tipo de solicitud adicional. Muchas veces me ha pasado, especialmente con hombres que han llegado aquí a la oficina porque le mandan una solicitud de evidencia adicional diciendo que le faltó información, por ejemplo, que no pusieron que fueron al servicio militar cuando ellos saben que el servicio militar de Cuba es mandatorio. Entonces, hay que justificar nada, que fue un error de la persona que procesó esto y nada, y ponerlo. Muchas veces se dan cuenta, otras veces no. Ok, vamos a responderle un momentico aquí al tanque, dice el tanque, salí confianza por un juez, mi esposa me hizo la petición y me cerraron la corte, ¿puedo aplicar a la Green Card al año en día? Claro, aplica, por supuesto que sí. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta, gracias abogados, feliz fin de semana, feliz fin de semana para todos, nos vemos más tarde seguramente, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. El periodista que te trae toda la información es Mano Brinco, el periodista de la radio y la televisión es Mano Brinco, habla de temas cubanos, de migración Mano Brinco, reconecta y comparte, comparte, déjame un live, comparte.